Música Mañana en San Luca los cielos estarán parcialmente cubiertos, aunque las nubes serán altas y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas bajan unos grados, llegando a los 25 de máxima y 18 de mínima. Soplarán vientos del suroeste. En Chipiona igualmente los cielos estarán parcialmente cubiertos, también nubes altas, los vientos serán del suroeste y las temperaturas se mantienen, registrándose 26 grados de máxima y 18 de mínima. En Rota los vientos serán flojos y soplarán de poniente y las temperaturas ascienden, registrándose 26 grados de máxima y 18 de mínima. Y en Trebujena cielos con alguna nube alta a lo largo del día y temperaturas que se mantienen, llegando a los 29 grados de máxima y los 16 grados de mínima. Los vientos serán también del suroeste. El domingo en Sanlúcar los cielos estarán despejados, las temperaturas se mantienen, llegando a los 26 grados de máxima y los 18 de mínima, y los vientos seguirán siendo flojos y soplando del suroeste. En Chipiona el domingo estará prácticamente despejado, los vientos soplarán de levante y las temperaturas suben unos grados, llegando a los 27 de máxima y los 17 de mínima. En Rota el domingo amanecerá con cielos despejados y con temperaturas más altas, llegando a los 29 grados de máxima y los 16 de mínima. Los vientos soplarán de levante y en Trebujena seguirán con alguna nube, sobre todo por la mañana. Los vientos serán del suroeste y las temperaturas ascienden, registrándose 31 grados de máxima y 16 de mínima.